De cara al viernes negro y al lunes cibernético, algunos compradores están gastando más por los artículos que desean para este fin de año debido a los altos precios y la escasez de productos. Antes era más barato, pero como ya pasó todo, yo creo que me imagino que todo subió los precios. Estos aumentos están haciendo crecer nuevamente los saldos de las tarjetas de crédito luego que los estadounidenses pagaron un récord de 83 mil millones en deuda de tarjetas de crédito en 2020, ayudados en parte por los estímulos económicos que dio el gobierno. Jennifer Peralta se puso un límite de gastos para las compras de esta temporada. Como 500 dólares, pero es menos que el año pasado. Por lo de COVID, que no tuve trabajos. El presupuesto de Jennifer viene siendo menor a los 762 dólares el promedio que se estima gastarán los compradores según un informe de NerdWallet. Si eso se le agrega a la actual deuda que tienen en balances, que ronda alrededor de los 5 mil 500 dólares por individuo, pues obviamente que esto va a ser difícil de pagar. Este mismo reporte reveló que el 29 por ciento de los compradores o más de 35 millones de personas que adquirieron regalos pagando con tarjetas de crédito el año pasado todavía están pagando esas compras. La verdad está mal porque pues ahí tiene que haber un ajuste, pero pues cada quien cada quien en verdad hace lo que quiere con su dinero. Irma asegura que ella compra y aprovecha los descuentos, pero ya no se endeuda luego de haber vivido una muy mala experiencia. Pues hace unos 5, 6 años atrás, sí se adquirían deudas y deudas y deudas y que se iban acumulando y era más difícil pagar. Ahorita no, ya lo que se compra se paga. Entre las recomendaciones que dan los expertos a los compradores que no pueden salir de su endeudamiento está la consolidación de deudas en un solo pago por medio de una línea de crédito hipotecario o bien. Pues pueden negociar las tasas de intereses con los bancos y esa reducción de las tasas de intereses que en algunos casos puede ser hasta el 0 por ciento. Y a los compradores en general aconsejan que ante estos tiempos inflacionarios lo mejor es evitar las compras compulsivas y adquirir únicamente lo necesario sabiendo que se contará con el dinero para pagarlo. En Los Ángeles, Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo. Bueno, por supuesto hay que tener mucho ojo con esto porque esto también puede impactar el puntaje crediticio, así que tiene que hacer todas sus compras mirando siempre hacia el futuro. Sí, es muy, muy, muy importante, sobre todo porque son tiempos en los que no sabes qué va a pasar la siguiente semana, si necesitas utilizar tu tarjeta de crédito para alguna emergencia, más vale tenerlo planeado y pensar lo más posible en lo que venga y evitar los gastos innecesarios. Y tal vez entregar un regalo creativo, algo distinto que no tenga que costar tanto día. Las experiencias, las pláticas y sobre todo el amor, yo creo que eso es lo que no tiene precio.